La digitalización en el siglo XXI es muy importante para el desarrollo de todos los operadores a nivel mundial y más en la zona de Latinoamérica. En Correos de Honduras hemos pasado por grandes experiencias de transformación en la digitalización y la sistematización de nuestros procesos y nuestros servicios. Actualmente Correos de Honduras se está certificando para poder ofrecer servicios también financieros y sobre todo servicios de comercio por internet. Correos de Honduras es una empresa que está en un proceso de cambio para ir a una era digital, a un mundo digital. Contento nosotros por todo el apoyo y el acompañamiento que nos da la Unión Postal Universal UPO y también la Unión Postal para las Américas, España y Portugal.